Dicen que por las noches Iba en puro llorar Jurando que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en la muerte La fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Que una paloma blanca Muy de mañana Le fue a cantar A la casita blanca Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera Que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores No llores Que una paloma blanca Muy de mañana Le fue a cantar A la casita blanca Con sus puertitas De par en par Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en la muerte La fue llamando Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Nos le dio Cucurrucucú 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 Paloma allá, no le llores